Música Digamos con una nutrida delegación de los compañeros de Córdoba, de ATE, judiciales, trabajadores de la salud como UTS y otros sindicatos que se nuclean a la central en Córdoba con la expectativa de que este evento y estos eventos sirvan para fortalecer el plan de lucha que los trabajadores necesitamos para enfrentar el ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Vengo a participar y a ver las deliberaciones de la central tan importante como la CTA para América Latina, para Argentina y para América Latina. Y quisiera exactamente transmitir a todos los trabajadores y delegados de este Congreso sobre la situación que está viviendo ahora Venezuela. Bueno, el conflicto ha llegado a una instancia, nosotros ya llevamos tres meses de lucha con paros escalonados. Así que yo creo que todo el año va a haber conflicto en los hospitales porque además hay un deterioro estructural de la salud que no va a permitir que este sea un año tranquilo. El conflicto de la salud es un conflicto que siempre está candente. Cada vez está el compañero de la salud, más que todos los profesionales, les ha costado entender que antes que profesionales también son trabajadores y que para lograr mejoras salariales o mejoras de condiciones de trabajo deben aprender a hacerse respetar. Estamos en un país de la bronca, todos tenemos mucha bronca, cada uno por sus motivos, uno por los sueldos desgraciados que no alcanzan para nada, otro por las jubilaciones que se burlan de los jubilados. Eso es lo que yo creo, que estamos todos tan mal, ¿viste? Por eso digo que es un gobierno mentiroso. Su técnica es siempre igual, extorsión, aumento versus despido. Eso es lo que dice, sean responsables, dice la Presidenta. No pidan más de la cuenta porque hay que cuidar los puestos de trabajo. Es una extorsión barata, es una vergüenza que por cadena a los palestros argentinos nos diga que tenemos que aceptar que nos bajen el salario y que eso signifique sacrificar el estudio de nuestros hijos porque si no nos van a echar del trabajo miserable que tenemos. Trabajo miserable porque pagan salario miserable. Entonces, esta es siempre la misma cantinela que utilizan frente a cada momento. Cíclicamente, cada 10, 12 años, vienen a repetir exactamente lo mismo. Y buscan saldo comercial. Uno dice, bueno, será para pagar la jubilación. No, es para pagar la deuda externa. Saldo comercial para pagar una deuda. Esa es la sangre de nuestro compañero desaparecido que es la venta con el club de París. Para eso es el saldo comercial. Para eso es la parte de la deuda. No para pagar la deuda. Hace unos días estuvo de la sota con Andalos festejando 30 años de Python. Estuvieron festejando 30 años de pobreza. Y ahora quieren venir a bandernos que el trabajo digno de la Marina Argentina de la mano de Monsanto cuando sabemos que el trabajo digno no es un trabajo digno cuando trae enfermedad, contaminación y sobre todo en las ciudades pobres como Marina Argentina que es la ciudad más pobre de la provincia de Córdoba. Creo que este congreso es una gran oportunidad para esta central porque como dice el texto hay una amenaza de descargarnos la crisis que ya se está concretando pero a su vez una oportunidad para que sigamos fortaleciendo nuestra central que todos estos años ha estado en la calle. Hay un ajuste ortodoxo efectivamente que significa un cambio en este gobierno que ha bajado a un punto mínimo la dosis de doble discurso y está mostrando la verdadera cara con inflación, devaluación, con rebaja de salario, con tarifas y con criminalización y represión de la protesta. Pero también tenemos que decir que los trabajadores han jugado un papel para ganarle el primer round a este gobierno que hoy estamos discutiendo un hecho salarial distinto en todas las paritarias porque salieron a la calle los trabajadores estatales, los trabajadores de la salud y los docentes que nos han dado la lección de cómo se han cumplido en la calle. Compañeras y compañeros, así como le movimos el techo salarial con esto no alcanza porque la juzga es global y en esto se nos va la vida en los próximos meses porque lo van a querer profundizar y están contraatacando. Ahora viene el paro del 10. Yo creo que esta central ha jugado un papel fundamental también en que se convoque ese paro del 10 como había pasado con el 20 de noviembre del 2012. La jornada del 5 y la jornada del 12 que en Plaza de Mayo se empobló de docentes y de trabajadores de la lucha que llenaron las columnas de nuestra central. Fue un papel muy importante para que Moyano, Barrio Nuevo que estaban sosteniendo la gobernabilidad y con este tembladero de lucha tenga que salir a decir que hay que hacer un paro que es cierto que llega tarde que es cierto que llega después que termina la lucha docente que es cierto que llega cuando se empiezan a cerrar las paritarias centrales que son testigos pero nosotros desde nuestra central tenemos el deber de que ese paro se sienta a lo largo y a lo alto del país y tenemos que hacer movilizaciones ese día en todas y cada una de las provincias en las rutas en las calles en las plazas compañeros nuestra CTA ese día tiene que estar en la calle tiene razón no nos importa con quién lo hacemos si nos importa por qué y cómo y hay un por qué no lo dice Moyano no sabemos bien por qué si lo decimos nosotros que tenemos el programa los 33 puntos de multisectorial el programa que votamos en los últimos congresos de CTA el programa que están levantando la lucha todos los compañeros de las organizaciones de la central ese es el programa que hay que levantar el día 10 y también hay un grupo compañeros tenemos que hacer para que ese paro sea fuerte un minuto para superar la desconfianza lícita y lógica en esos burocratas de las agentes que la convocan pero porque queremos que ese paro salga tenemos que hacer asambleas plenarios reuniones de activistas en todos y cada uno en los lugares de trabajo y en los territorios para que ese día no solo lo juegue una pluma o una mosca sino para que también se pueda salir a la calle para decir basta de juzgar gracias compañeros yo creo que igual que corresponde pero de ahí que este congreso y todas las compañeras y compañeros congresales les expresemos un enorme aplauso a nuestras compañeras y compañeros docentes de todo el país que han dado un ejemplo durante todo este mes y semanas anteriores de enfrentar a la gente más allá de los premios que predestan o si no son afiliados a ningún premio de ninguna central y comienzo por esto por una cuestión porque está en debate el tema del paro y nosotros como central tenemos que estar orgullosos de que mientras se desarrollaba ese conflicto el día 5 de marzo pararon todos nuestros premios estatales y nos movilizamos en todo el país y el día 12 volvimos a movilizarnos y en el caso de los que estamos en Buenos Aires a llenar la Plaza de Mayo como parte del apoyo de la CTA al conflicto docente y a todos los conflictos que se estaban desarrollando en la salud y en el Estado pero tenemos que ser claro que las centrales sindicales de la CGT no hicieron lo mismo nosotros vamos a parar el 10 de abril seguramente lo vamos a votar acá pero también es bueno que en el balance sepamos que ese paro nacional que la CGT convocan ahora tendrían que haberlo convocado en medio del conflicto docente donde las compañeras y compañeros necesitaban que se los apoyen un minuto compañero por eso compañeros esas centrales con quienes tenemos diferencias políticas enormes y con quienes tenemos un modelo sindical completamente distinto también necesitan que la CTA esté para fortalecer el paro y porque también un poco le sirve para darle un poco otra identidad bueno hagamos valer nuestra identidad paremos con fuerza hagámonos sentir movilicemos en todo el país hagamos corte y que ese día de paro miles y miles de trabajadores en todo el país nos vean con mucha fuerza a todas las conentes de nuestra central y compañeros para terminar porque debemos estar en tiempo más allá de la pelea sindical social reivindicativa que éramos todos Pablo planteó en el informe la necesidad de disputar políticamente es así compañeros todos tenemos que fortalecer y poder contribuir a la construcción de un gran movimiento político unitario y digo unitario porque solo se puede hacer grande con la unidad de distintas fuerzas y corrientes políticas populares y de izquierda nada más ¡Bravo!